Música Estamos hablando hoy de una versión del anteproyecto del Código de las Familias que está siendo sometido a consulta de expertos y especialistas en la materia. De igual manera, hoy está su publicación en la página web del Minjus, del Ministerio de Justicia, con vistas a toda persona interesada también para emitir sus opiniones. Una vez que termine este proceso de consulta, debe ser presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, sus diputados y diputadas, para su aprobación y, por supuesto, aprobación también de la discusión al pueblo, la consulta al pueblo para su posterior entonces conformación y preparación del referendo. Yo creo que es importante desde ahora que nuestro pueblo vaya conociendo qué regula este Código de las Familias, cuán importante es nuestro Código de las Familias, porque entre mayor conocimiento usted tenga, más responsable resultará ser su participación desde su opinión, tiene mayor conocimiento y, por lo tanto, mayor calidad en su participación y posterior referendo como ciudadano o ciudadana. Importante porque yo creo que estamos ante un proyecto legislativo que da reconocimiento jurídico a las realidades familiares ya existentes en nuestro país, con cambios, a mi modo de ver, muy significativos, porque cada familia, empezando por la pluralidad de su término, nosotros tenemos hasta hoy vigente, en 1975, un Código de las Familias. Hoy estamos hablando de un Código de las Familias y esa pluralidad va más allá de la S al final del término, porque es precisamente el reconocimiento de todas las formas familiares. Es el reconocimiento desde esa familia tradicional hasta la familia monoparental, hasta la familia homoafectiva, hasta la familia reconstituida.